Queridos padres, soy Eladio Ibargüen, me gradué en el Colegio Pascual de Andagoya y en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Hoy me desempeño como genetista e investigador de cáncer en la Universidad de Texas y en el Andy Anderson Cancer Center. Es imperativo que nuestros hijos asistan a la escuela, logren títulos universitarios y especializaciones. Por esta razón les invito a que utilicemos la educación como instrumento de progreso para una mejor buena aventura. Mi experiencia me ha enseñado que la pobreza no debe ser excusa para no ser exitoso. Faciliten a sus hijos la oportunidad de tener éxito. Matricúlenos inmediatamente. Gracias. Alcaldía Distrital. Buenaventura con dignidad.